El agua es un elemento primordial e insustituible para la vida. Es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas desde el 2010. En Nicaragua hay una gran riqueza hídrica. El país entero es un enorme manto acuífero. Sin embargo, el acceso a este recurso es un problema para miles de familias. En las zonas rurales, más del 30% de la población no tiene garantizado su derecho al agua potable. En la zona norte de Nicaragua, en la Reserva Biosfera de Bozaguá, se encuentra San José de Bocay. Un municipio joven creado en el año 2002. Es el cuarto municipio más pobre de Nicaragua. Pertenece al departamento de Ginoteca. Bien, el día de por medio nos trae, nos la ponen dos horas, tres horas lo más, incluso a veces una hora. A veces hay días que hasta pasamos dos, tres días sin agua. Esto nos toca tener que mantener agua almacenada en baldes, ya sea barriles. Pero en lo que respecta, por ejemplo, lavar ropa, eso no nos da para lavar la ropa, sino que tenemos que recurrir a la quebrada o al río. Yo de casa en la tarde. Cuando vengo ya no hay agua en las llaves. Suerte, si el maestro de la mañana se puso activo y agarró un poquito de agua, y es nuestro aldecito, pero hay que compartirlo con otros niños. Y tenemos limitación, damos la alimentación. No tenemos agua para que se la den las manos. En Bocay, la escasez del agua fue capaz de promover la movilización comunitaria y la armonía entre autoridades locales, entidades del gobierno y organismos de cooperación para hacer posible un proyecto que hoy permite el abastecimiento continuo en los hogares. Para mí ha sido un gran beneficio porque, aparte de que es agua muy limpia, la tengo más cerca de la cocina. Yo siempre me levanto a las cuatro y media de la mañana, ahí nomás vengo a la llave, saco el agua para el café lo primero, lavo la porra y ya me voy con el agua limpia a poner a hacer el café. De ahí ya vengo a llevar más agua para la cocina, para lavar el molender, los trastes. Acceder a agua es de ejercer un derecho humano. Tiene un impacto enorme sobre la salud de las familias y también sobre otros aspectos como las relaciones de género y el crecimiento económico. Xiomara Pau está llenando estas bolsas con agua que tras cuatro horas en un refrigerador podrán ser vendidas como hielo en su pequeña pulpería ubicada en el sector 2 de la periferia del casco urbano de Bocay. Hace unos años este negocio no hubiese sido posible. El solo hecho de obtener agua segura era todo un reto. Por lo menos mis helados yo sé que son de agua limpia, los hielos y es mejor pues, ahora es mejor. Antes cuando llovía la agua era sucia y no podía recoger esa agua. Tenía que estar pues rápido a recogerla antes que lloviera porque esa agua era sucia. Y ahora no, ahora no me preocupo porque tengo esa agua limpia, yo sé que a cualquier hora. El nuevo sistema de agua incluye la captación, la planta de tratamiento y la red de distribución que tiene una longitud de 12 kilómetros de tubería, abarcando el casco urbano y las comunidades, la pista y la pimienta. Comenzó pues verdad como una necesidad de la población ya que en el año 1995 que se había construido el primer sistema pues al 2014 ya era un sistema que había colapsado y se tenía pues la necesidad de una rehabilitación ya que la población pues estaba prácticamente desabastecida de agua. El proyecto inició con la conformación de la empresa municipal de agua y su fortalecimiento, así como la creación de comités técnicos de seguimiento cuya función fue ejercer un control social para garantizar la transparencia durante la ejecución de las obras. Visitamos la fuente y así nos vienen explicando la calidad y la presión del agua, lo vimos supervisando y también aquí en el casco urbano hemos hecho varios recorridos también por donde ve el zanjeo y así lo vamos siguiendo. Porque es un beneficio grande para nosotros, entonces hemos ido a ver desde el momento que se inició la excavación, hemos estado dándole seguimiento. El agua que abastece a las familias proviene de la microcuenca La Camaleona, que también ha sido contemplada en el proyecto por el deterioro en el que se encontraba. Una parte de la tarifa del servicio de agua potable que abonan a los usuarios se destinará para la gestión sostenible de la cuenca. Un proyecto que tiene una vida útil si lo sabemos cuidar y la población estima el agua, le damos el uso necesario, unos 20 años pienso yo que puede durarnos el proyecto para después darle un mantenimiento y cuidar la fuente pues la que nos está dando el agua de San José de Bocay. La gestión del servicio de agua es uno de los principales impactos de este proyecto, que mejora la calidad de vida de las familias del casco urbano de Bocay y de dos comunidades. La infraestructura ha venido acompañada también de una empresa municipal de agua que se creó paralelamente en la construcción del proyecto de infraestructura de agua y que hemos estado fortaleciendo durante todo este periodo y que todavía vamos a seguir fortaleciendo hasta que lograr que sea realmente una empresa que garantice sostenibilidad en el servicio de agua potable. Abrir el grifo para lavarse las manos, bañarse o realizar actividades domésticas y que salga agua sin importar la hora es una realidad para 4.578 habitantes de San José de Bocay gracias al proyecto de agua ejecutado por Ungagua con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la colaboración de la Alcaldía. Gracias.